Hola a todos, ¿cómo están? Soy IgnacioSus7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2, it's about time. Ustedes ya lo están viendo en pantalla muchachos, es hora de comenzar el penúltimo mundo de nuestra aventura. Vaya que nos ha costado años y años superar esta videoguía, pero aquí estamos listos y dispuestos para comenzar. Bueno, sin contar las expansiones, por supuesto, si nos queda muchísimo por delante, Plants vs Zombies 2 nos queda para rato. Pero ahora nos toca comenzar el penúltimo mundo, Pantano del Jurásico. Aquí está entonces, Pantano del Jurásico, el suelo tiembla bajo los horribles pies de los lagartos terribles, los dinosaurios campan por el pasado, provocando que los zombies prehistóricos entren en un frenesí de antipatía ancestral. 31 niveles, una zona de infinito, 5 plantas y un combate con el jefe. Eso hasta el nivel 32. Después hay una expansión, ya lo saben ustedes, que es hasta el nivel 44, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla. Puede ser. Así que, bueno, vamos entonces. Vamos a usar nuestra penúltima llave. Y ahí está, Pantano del Jurásico desbloqueado, con una nueva misión disponible. Entonces ahí, lanza guisantes primitivo. No hay ninguna novedad en ello, sale ahí en pantalla. Así que vamos entonces. Comenzamos día 1 del Pantano del Jurásico. Vamos allá. Hola chicos, ¿cómo están? Alerta usuario Dave, mis sensores indican que viajamos 153 millones 954 mil 765 años al pasado. ¡Banda! Eso es antes de que yo naciera. Sí, antes de que tú nacieras. Por supuesto que si es antes de que tú nacieras, es antes de que yo naciera. Duh. Correcto, parece que aterrizamos en alguna especie de Pantano del Jurásico. Eso parece ser. La atmósfera es bastante primitiva. Sabía que olía a más oxígeno. Fíjelo. Definitivamente. Bueno, aquí tenemos Zombies Jurásicos. Muy, muy interesante. Y aquí tenemos, por supuesto, por eso ya dije al principio que no era ninguna novedad, el lanzaguisantes primitivo que ya está preseleccionado en pantalla. Ok, entonces, dicho y hecho, ¡epa! Que tengo 100 gemas. No me había dado cuenta de eso. Ah, ¿qué planta puedo desbloquear, eh? Todas parecen muy convincentes. Pero yo creo que corresponde desbloquear a Guayalaba. Yo creo que Guayalaba es una muy buena planta. Así que, ¡vamos! Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y lista para mejorar. ¡Excelente! Muy bien, vamos con una estrategia básica, Zeta Solar. Eh, no, mejor vamos con Paralia, Zeta Solar. Vamos con Guayalaba, si ya la conseguí, es por algo. ¿Qué más puede ser? Endurian, me parece muy bien. Peta Cereza y la, eh, perdón, melónpulta congelada. Aquí estamos entonces. A por ellos. Preparados, listos y a plantar. Muy bien, al fin, estimada audiencia. Comenzamos. El Pantano del Jurásico, día uno. Un nivel regular, por supuesto. De dos oleadas. El primer nivel. Día uno de todos los mundos. Que tiene más de una oleada. Y aquí viene un zombie jurásico básico. ¿Se acuerdan que yo al principio les decía que los zombies básicos de todos los mundos tenían la misma resistencia y la misma velocidad que los otros zombies? que el zombie del presente, que el zombie del presente, por supuesto. Ok. Aquí hay una diferencia. El zombie jurásico básico tiene la misma resistencia, pero avanza más rápido que un zombie básico de otra época. Así que tiene esa ventaja, esa característica como los zombies cavernarios, ¿cierto? Que son resistentes a congelarse. pasa exactamente lo mismo con una característica especial que tiene el zombie jurásico básico. Ok, lanzaguisantes primitivos dispara un proyectil que puede empujar a los zombies o paralizarlos por un instante de tiempo. Ni siquiera un segundo, diría yo. Es prácticamente nada de tiempo. Pero un instante que puede ser algo útil, ¿no? Y en el centro zombie jurásico caracono. Misma resistencia que los zombies caraconos de otras épocas, pero al igual que el zombie jurásico básico es un poco más veloz. ¿sí? Muy importante denotar eso. Que son bastante peligrosos. El daño que infligen los proyectiles del lanzaguisante primitivos es moderado. Más o menos equivalente a dos guisantes y medio de un lanzaguisante del presente. Se aproxima una gran horda de zombies. Bien, por la cuarta fila viene el zombie jurásico abanderado. misma resistencia que el zombie abanderado de otras épocas, igual de rápido que el zombie jurásico básico y caracono. ¿Por qué repito tantas veces eso? Porque hay una leve diferencia. El zombie jurásico caracubo y el zombie jurásico carafósil que ven arriba. Por supuesto, el caracubo tiene más resistencia que el caracono, el carafósil más resistencia que el caracubo. Espero que se haya entendido eso, pero sus velocidades son iguales a las de los zombies caracubos y zombies reforzados de otras épocas. Por lo tanto, son más lentos que los zombies jurásicos básicos y caraconos. Me imagino yo que debe ser un poco de compensación por, ya saben, tener más resistencia. El zombie jurásico carafósil vendría siendo un equivalente al zombie caballero, por ejemplo. Se aproxima una gran horda de zombies. Ya está completamente controlado la horda en la oleada final. sin problema alguno. Los zombies carafósiles jurásicos tienen mucha más resistencia, ya lo saben ustedes. Gracias ahí a su calavera de triceratops parece ser, ¿no? pero las melónpultas congeladas y nuestra nueva adquisición primitiva del lanzaguisante es primitivo pudieron derrotarlos sin ningún problema. Conocemos entonces a nuestro querido lanzaguisante una unidad que puede disparar proyectiles. Su versión primitiva es mucho más salvaje si se quiere con capacidad de refrenar a los zombies e incluso empujarlos con sus proyectiles primitivos. Aquí está entonces el lanzaguisante primitivo. Tienes una nueva planta lanzaguisante primitivo dispara guisantes pesados que aturden. Ahí está entonces. muy bien cien monedas y dos paquetes de semilla para el lanzaguisante primitivo. Excelente algún premio más que salga aquí no 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 muy bien ok vamos a dejar el video hasta aquí espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos vamos a ver ¡Gracias!